El titular del juzgado de primera instancia, Instrucción número 1 de Segorbe, ha ordenado la retirada de la licencia de armas al cazador que el pasado domingo hirió mortalmente, al parecer de modo accidental, a un compañero en las inmediaciones de la Masía Coronel, dentro del término municipal de Segorbe. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez mantiene la causa abierta a este cazador por homicidio imprudente, aunque ha acordado su libertad y no ha adoptado al respecto ninguna medida cautelar. La decisión judicial se produce después de que el cazador vecino de Soneja prestara declaración ante el juez el miércoles por la mañana durante alrededor de una hora.